Bueno amigos, esta vez estoy muy emocionada y triste porque primero Facebook me venía por cuarta vez Y emocionada porque llegó mi queridísimo micrófono Oh si También me llegó mi set of data ¿Cuál es lo más barata de mi mercado? Creo que sea muy emocionada ¿Para qué me compro? Cerebro Parece que tengo de sobra Creo que tú tienes más cromosomas que toda la gente, Débora ¿Por qué? ¿Puedo invitar a los que están viendo el stream? Parece que quieren entrar Si quieren Yo soy una princesa ¡Uy! De nada Pero claro, ¿Dónde estaba mi support? ¿Dónde estaba mi support? Estaba en torre Estaba en torre, dice El mago no repite los trucos otra vez De pajero nomás, acierta Cállame manca Ay, quiero farmear pero no me dejas Yo también quiero farmear ¡Diómer! ¡Diómer! ¡Tenemos un minion! ¡Tenemos un minion! ¡Diómer, me meto! ¡Diómer, me meto! ¡Me meto, Diómer! ¡Si no me dices nada! ¡Yo me meto! ¡Sí! Deber, Debra, Debra, la voy a jalar acá La voy a jalar acá Ya, Deber Pero no, no la matamos ah, no la matamos porque no tenemos daño Ya, Dios mío Toma, toma Guard, Debra, guard, guard, ahí era guard O es subir, es subir, le pica el culantro, ¿no? Algo, tío Ahí voy ¿Y ahora? Dale, dale, dale Me salvé ¡Pégale! Se muere, se muere Pégale, Adrián Pégale, Adrián, manjo, maricón Uy Dios, a ti te gusta la torre, ¿no? ¿Sí? No creo, no creo que a mí solamente No creo que a mí solamente ¿Se ha visto lo que hice con mi... con mi blitz grande ahora? ¡Buenardo, di over! Sí, boynardo Uy, me enfujó, wow el carrito que me to carajo carrito, dice me tiene Ignite, Débora la pegue a la equivocada la lleva Débora, lárgate de ahí Débora, no la sigues, no la sigues si, la sigo, dios no, guadita buena Débora buena Débora todo lo que hago es buenardo oye, esa es tu frase pero esta nunca claro buena del mit vamos a ir a comprar ya me traes un dulce ah si, tengo que leerles la derechada, voz dulce yo creo que tengo voz de chico como no de chico, de niño de niño que no se ha desarrollado si cierras los ojos parece, puedes imaginarte a un fan de Vegetta se han puesto a pensar en qué habría pasado si Perry no hubiese perdido al bebé Perry no perdió al bebé fue Phineas si Phineas no hubiera perdido al bebé de seguro no se hubiera suicidado y Fer no se hubiera acostado con Perry y todos serían una buena familia 20 años 19 no, no estoy tan vieja soy menor de edad hoy me meto y 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 ¡Sususus!